Hola amigos, buenos días, miren con la sorpresa que me encontré Mi gallina en la que se metí al nido, diciendo que estaba culeca Ven que les comenté que no, que no la había pisado ni un gallo Y como no quería salir del nido, mi gallina Y a los ocho días me llevé a, ahora si a otra gallina, a la negra, a la Tony Chatoruz Me la llevé allá a la casa de mis suegros Y allá estaban los gallos, y la pisó un gallo, la pisaron dos gallos Y me la traje de regreso Y este, de que la pisaron al otro día, a los dos días, este, los huevos que tenía Que tuvo, se los metí a la turuleca Pero nunca me imaginé que fueran a salir, porque nomás la pisaron un día Y nunca pensé que, o sea, si iban a salir fuertiles los huevos Y miren, se los eché, y pobrecita ya no quería salir Y miren, si se lograron, salieron tres follitos Un negro Un café Y uno como amarillo Miren, ese es un negrito Ayer nacieron, nacieron ahora ya en la madrugada, pues Miren Ahí anda todavía un huevito, para ver si Ahora sí que a ver si pica Turus 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 Turuleca La turuleca ya no está cleca, ya salieron sus bebecitos Así están de bonitos mis pollitos Pero me da unas picotas, da la cabrona y levanta la cola y se pone bien brava No sé qué le pasa, miren, hasta roja se va poniendo ¿Quieren la mostración? ¿Quieren ver arriba el hijo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren, miren, cómo hace ya mi vida Si no te pica recio, de que ahorita está loca Si no pica fuerte Hasta abre su cola Apojada Apojada 학